Junk Box Rational Geographic En el planeta Tierra hay muchas especies animales Centenares de ellas Miles de ellas Centenares de miles Miles de miles Centenares de miles de millones Millones de billones ¡Az! Pero tan solo una es capaz de razonar ¡No me lo diga! ¡El ser humano! Así es Hoy en Rational Geographic El cortejo ¡Qué viola! ¡Hola! Soy Bob Hembras y machos de la especie humana Se encuentran aquí en la época de apareamiento Le llaman discoteca Veamos como dos varones racionales Luchan por el favor de una hembra Ahí están en acción Sutiles movimientos de cadera Observar la tensión en todos los músculos del cuerpo humano ¡Qué danza tan compleja! Y atención Porque llega el momento crucial ¿Con cuál de los dos se quedará? ¡Vaya! Parece que la hembra acaba de mostrar su rechazo Observen al ejemplar de la izquierda Está en plena fase de aproximación ¡Pero cuidado! El ritual de apareamiento no admite errores ¿Cómo te llamas, guapetona? José Antonio Ah, perdona ¿Quiere fuego? Eh, sí Y ahora, mucha atención Unas imágenes nunca vistas Después de varios meses de observación El equipo de Rational Geographic Ha conseguido grabar unas imágenes Que muestran un cortejo entre macho y hembra Algo inédito hasta el momento Oye, me gustas ¿Vamos a follar? ¡Vale! Increíble, ¿verdad? Lo nunca he visto en la especie humana Hasta el próximo capítulo de Rational Geographic, animales Los animales racionales que han aparecido en este documental No han sido maltratados Bueno, algunos sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!